Voy a pasar de los doctores en filosofía al doctor en medicina, Gabriel Pérez Cuarón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aunque eres medio filósofo, Gabriel, ¿no? En medio o cuarto de filósofo. No, no, no te echas tu cuarto espadas más bien. Sí, pero bueno. Te gustan los temas humanísticos. Sí, me fascina. Además, los primeros médicos eran también medio filósofos, eran los griegos, el padre este de la medicina, que era el juramento de Hipócrates, ¿no? Claro. Sí, la parte social, la parte humana, nace de la filosofía. Hay una ética de la medicina. Profunda. O sea, más estos tiempos, me da la impresión que los filósofos son los hacedores ahora que les toca de la nueva visión del Estado, de la ser republicano. Porque finalmente en el Senado Romano, por ejemplo, pues estaba plagado de filósofos, de gente intelectual. Y muchos grillos también. Ah, bueno, por supuesto. Pero fíjense si eran hombres, los demás eran puros grillos. Pero los grillitos son los guardianes del campo, ¿no? Entonces son los que te ayudan a visar el peligro. Esa es la parte de los congresos y de la ser de la república. Muy bien. Vienen bien. Pero hoy nos vienes a hablar de otros temas. Hoy vamos a hablar de otro tema que en gran parte también es la filosofía, que es el tabaquismo. A verlo, fumando espero al hombre que yo quiero. Recuérdate, bueno. Síntoma de fumar como reflexionar. Sí, sí. Está citando a Gardel, por ejemplo. Y ese pasadizo argentino, por ejemplo, en los años, ¿qué te parece? En los años 50, los años 60, 70, era de Alcourne, de la aristocracia, tomar un cigarro, encenderlo, compartirlo ante la sociedad. El otro día alguien puso en Twitter una propaganda que dice, cuando el cigarro no era dañino. Y es una propaganda de los años, no sé si 40 o 50, donde dice, cada vez más doctores fuman camel. Claro. Era una propaganda en inglés. Así es. Y apareció un doctor con una bata fumando camel. En nuestras épocas aún hospitalarias y los profesores de la secundaria, ellos fumaban con una mano, si era diestro, bueno, con la izquierda, y escribían el pizarrón con la derecha y se fumaba su cigarro. Eso le daba hasta cierto punto caché. Prestigio. Prestigio, claro. En la adolescencia, muchos jóvenes fuman por eso, por prestigio, imitan, por seguridad. Y ahora la visión es querer cambiar completamente estos 360 grados, la mirada de alguien que fuma, porque nos dimos cuenta, de manera tardía, que esto te lleva a un problema de salud y este problema es económicamente impresionante. ¿Por qué nos tardamos tanto en darnos cuenta que el tabaco era tan dañino para la salud? ¿No era algo como muy a la vista? ¿Introducir humo en los pulmones, o sea, tú no? Sí, sí, pero tolerado. Porque de alguna manera, ahora te das cuenta que, por ejemplo, aquí mira, en los datos de la encuesta nacional de adicciones, en México hay alrededor de 17.3 millones de personas fumadoras activas. Adictos al tabaco. Así es, constitucionalmente, estos que no se pueden dejar de fumar, que incluso se despiertan a fumar, Arnoldo. Hay quienes tienen cigarros y encendedor en el cajón del buro y semidormidos o semidespiertos lo abren, toman su tabaco, indistintamente ya lo encienden y tiran a un lado de la cama la ceniza. Se han quemado, han incendiado colchones. Ha pasado, yo creo que cualquier cantidad de cosas, te puedo decir que recientemente vi a un señor de campo que dice que lleva 70 años fumando dos cajetillas al día. Y me dice, no, para eso de fumar yo soy y salí bueno, doctor. Entonces, fíjate, 12 millones son hombres y 5.3 son mujeres, lo cual quiere decir que, bueno, en este contexto también, las mujeres no necesariamente habían ingresado a este sistema social y que las notaran o que se hicieran notar fumando. Porque también era peyorativo en este medio hace unos 20 años que vieras a una chica con su cigarro en la calle. Pero eso cambió. Eso cambió. Y ahora, estas son... Porque se dieron cuenta los vendedores de tabaco y los fabricantes que era un mercado potencial, la mitad de la gente, las mujeres. Mitad y más, porque las mujeres son mitad y más. Y la publicidad orientó mucho esto. Este es un hábito que construyó la publicidad. Así es. Muy asociado a la publicidad. Porque sacó el contenido de la libertad y de la liberación de la mujer, recuérdate, en los años 70, si esto le permitió a ella adquirir en este terreno de la igualdad, las cuestiones propias y profanas que hacían los varones, en ellas el tabaco. No fumabas tabaco, fumabas aspiración. Aspiración social, aspiración a importancia, aspiración a laboral. Claro, porque era un progresismo dentro del cual la intelectualidad estaba muy asociada. La cultura, por ejemplo. Recuérdate a Agustín Lara, ¿no? Jumper y Bogart. Jumper y Bogart. Que estaban ellos en las plenitudes de sus épocas. Pero que ahora lo vamos a traducir a 80 mil 500 millones de pesos el costo anual para México en la Secretaría de Salud. Para atender a los enfermos por secuelas del tabaquismo. Por secuelas y consecuencias, ¿por qué ahora te das cuenta, por ejemplo, que no solamente es el tema de la obesidad, no solamente es el tema de la hipertensión? Tú le agregas tabaquismo y es la gran punta o la gran lanza que te mata. ¿Por qué? Te puedo decir, alrededor de esto, las personas que tienen cáncer cervicoterino asociado a virus de papiloma humano, si fumas es considerablemente más peligroso. Si tienes un cáncer o que haces y produces un cáncer del urotelio, es decir, de la vejiga, del riñón, si fumas es la causa y el riesgo del cáncer de vejiga. Ya no solamente es condenar pulmón, por supuesto tabaco, por supuesto... Inhalas, los pulmones obviamente sufren el primer daño, pero luego esto se absorbe en la sangre y puede ir a cualquier parte del organismo. Así es. Las sustancias que... Así es. Y luego este asunto criminal, que hay una película muy buena que se llama The Insider, que en español lo tradujeron como... No me acuerdo ya cómo lo tradujeron. Pero el tema es que le agregaban al tabaco sustancias para aumentar la sensación de placer. Opiáceos. Claro. O sea, no era solamente la nicotina. Para volverlo aún más adictivo. Y se trata de cómo esto fue denunciado en un juicio público en Estados Unidos. Es un caso real donde interviene una cadena televisiva respaldando esto. Claro. Recomiendo mucho. Porque lo que... El informante. El informante, porque todo eso son hacedores de dopamina. Entonces, la nicotina dentro del tabaco y los alquitranes tienen receptores cerebrales para nicotina. Entonces, ahí es prácticamente imposible decirle a una persona que tiene una medida de paquetes año, que ya está muy clara, y decirle, señor, usted deje de fumar. No lo va a hacer porque, bueno, va a entrar en una... hasta una psicosis, va a entrar en euforia, va a entrar en depresión, y va a entrar en las secuelas de la adicción. Aquí, entonces, es por eso que de estas epidemias que ya se considera a una epidemia de tabaco, imagínate, matará a más de 8 millones de personas anuales en este 2030, en esta corrida económica, donde dice que 130 millones de seres humanos perderán la vida. Entonces, ya no es un tema menor este consumo de tabaco y que se hace constitucionalmente, porque te estás enfrentando a un problema ya doméstico. Es decir, en tu presupuesto, tú vas a decir, mira, tanto de desodorante, papel de baño, enseres básicos, comida, etcétera, y 5 mil, 200, 6 mil pesos son para tabaco. Eso es en el único consumo. Es decir, este es el gasto corriente neto. Pero te va, por ejemplo, que si tú tienes un bebé, y este bebé lo hemos dicho, el humo de tabaco tuviera un colorante. 5 mil anuales. 5 mil anuales. Entonces, esto tendría que los bebés están de los depósitos de nicotina en los muebles, se los llevan a la piel, y los niñitos estarían, pero verdaderamente, pintados de amarillo, si este fuera el color. Y ahí es donde te das cuenta del daño a la salud que le produces a las personas que todavía no tienen responsabilidad de decidir. Oye, a partir de que se establecieron las previsiones para fumar en lugares cerrados, la propaganda esta que trae unas cajetillas así de terror, ¿no? ¿Hay causado algún impacto? ¿Ha disminuido el tabaquismo? No, tú cuando lo ves en estas estadísticas te das cuenta de que no. No, no, no. Y con impuestos tampoco se degrava, con impuestos tampoco se retiran las adicciones, tampoco se retira al aumento de los costos, ni el comer comida chatarra, ni por supuesto el tabaco. Ni las campañas de publicidad. Ni las campañas de publicidad, esto es muy claro. ¿Y qué funciona? Yo creo que lo que funcionaría es una política pública. Uno, en niños, jóvenes, no venderles tabaco. Pero se supone que eso está, pero ocurre. Eso es muy claro. Sí. Pues eso es lo más fácil del mundo. Educación. Un chavito que le consigue, un señor compra menos cigarros y de la tienda. El tema es de que las mujeres estas que tenemos aquí de este porcentaje, están entrando al consumo de la industria del tabaco a los 12 años. Entonces, se hizo permisible, tanto en colegios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no te quieres ya meter en problemas. Tú, después de la barda, de la alambrada, de la secundaria, puedes hacer lo que tú quieras. Se concesionó en el contexto y en el contenido de la tolerancia del consumo del tabaco a esta nueva sociedad, a estos nuevos millennials, que tampoco les importa mucho su salud porque no tienen esta nueva conciencia. Ellos, mientras estén digitalizados y tengan sus procedimientos fáciles, tengan dinero a la mano, vayan, no están tan preocupados ni por el medio ambiente, que bueno, finalmente es un antípodo de hacerlo sustentable y muchísimo menos hacer sostenible una economía familiar y una salud en bien física, orgánica y psicológica. Aquí, entonces, sí es un problema muy grave. No hay experimentos sociales, estos que de repente hacen las universidades con pequeños grupos, de qué podría funcionar para que la gente tomara en cuenta el riesgo que está viviendo y no se dejara llevar simplemente por este asunto un poco instintivo de la adicción o instintivo de lo que utiliza la publicidad para seducirte y persuadirte de que no es tan malo fumar y hasta puede ser positivo para ti. Claro. ¿Conoces algún estudio sobre eso? Sí existen y, por ejemplo, te ponen comunidades, por ejemplo, yo te puedo decir, los que están muy estudiados son los menonitas, en que ellos no hay consumo de alcohol, no hay consumo de tabaco, por ejemplo, y su alimentación es muy privada a lo orgánico. Y el tema es religioso, pues. Y el tema es religioso. El tema es de una comunidad. Creo que prefiero el cigarro a la religión, no digas, yo soy de eso. Eres un libre. Yo no fumo, pues. No, no, pero... No, no, pero... No, no, pero... Eres el tuyo, pero finalmente, esto es uno de los recursos de estas sociedades cerradas, complicadas de penetrar si no naces ahí. Entonces, ellos sí están con disminución de este tipo de origen de cáncer, por ejemplo. Eso es muy claro. De diabetes, etc. Es que no hay duda de que el cigarro causa daño, pero ¿cómo hacer para que alguien valore más el daño que el placer momentáneo fumar? Lo que pasa es que el sistema financiero económico neoliberal que tenemos hoy te hace la penetración de todo el concepto financiero y económico de las empresas tabaqueras. Más poderosas que los gobiernos. Recuerda que se llevaban a los congresistas, no hace muchos años. Les daban dinero y se los llevaban a Cuba. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Política pública y también sistemas de evaluación integrales en el terreno de la salud y en el terreno de la sociedad. Para que estas empresas, tú estás viendo que tienes un poder de recirculación boomerang económico. Si hoy eres permisible con las tabacaleras y esto te hace el circuito que no es virtuoso, entonces después de 20, 30, 50 años te regresa el producto de esa debilidad o esa limitación de la energía para que en estas políticas públicas no se ejerzan no el consumo del tabaco. Es decir, tú tienes la responsabilidad como persona de Estado, en el legislativo, en el ejecutivo por supuesto, de hacer tu sociedad a una sociedad más inteligente, más educada, más consciente, más natural, más orgánica. Bueno, entonces proveerás de mayor inteligencia a tus consumidores. No es el tema de México hoy con un gobierno tan desvalido como el que tenemos, tan inerme, tan desorganizado. Así es, porque... Tan falto de calidad. Y tan falto de moral, tan falto de ética y tan falto de progresismo, de una mirada humana de la construcción de personas. Cuando nos damos cuenta que de lo individual se pierde el concepto de la posibilidad de calidad de vida porque mucho del gobierno, de tu territorialidad, dentro de tu filosofía, como lo hicimos al principio, te da la felicidad ciudadana, te da la paz social. O sea, hoy tenemos el grave ejemplo de estos personajes donde en vez de quimioterapias te daban medicamentos inertes en líquidos que parecían algo inyecable. Lo arte que está perseguido por la justicia y Fidel Herrera, que es cónsul de México en algunas ciudades. Eso te lleva, y hay que decirlo y hay que pisarlo profundo, de que eso es un acto criminal. O sea... A ver, es hitleriano. No, es peor que neonazi. O sea, y estamos hablando de los alboles del 2021, o sea, del siglo XXI, perdón. O sea, si esa denuncia es usted que desde el Estado, el guardián de... De la seguridad. ...de el presupuesto público y tiene la responsabilidad de la salud pública, si haya hecho esto, es de lesa humanidad. Claro. Esto es de lesa humanidad. Esto es gravísimo porque bajo esta mentalidad, bueno... Esa denuncia no tuvo mucho... Lo vi en todos los medios, pero ninguno la destacó con la importancia que debiera ser. Yo creo que tiene una parte... Y un es el otro, el gobernador actual. Así, yo creo que tiene una parte de fondo profundísima. Es preocupante. Esto es un detonante de una nueva conciencia, de algo que no se puede permitir. Porque desafortunadamente estos conceptos de gobernabilidad se han diluido tanto que terminan en hacer un proceso de compra-venta de alguien que es verdaderamente, no solamente ignorante, no solamente irresponsable, sino que ya es doloso para las familias mexicanas. Es algo inconcebible y que de verdad hay que ponerle el punto en la I a esto porque no se puede pasar encima. Tanto es... Una de las cosas en salud es limitar el daño. No lo puedes acrecentar y esto en gobierno aún es más profundo. Pues qué tema, Gabriel. Bueno, pues hoy sí me dejaste consternado. Siempre lo haces, pero... ¿Qué hacer con este tema? Yo creo que hay que tomar cartas verdaderas. Sí hay que decirle a la sociedad... Aparte que tenemos la diabetes, que tenemos una serie de problemas que le están costando las enfermedades de los riñones, ¿no? Sí, claro. Renales, que son caras de tratar el tabaquismo. El sistema de salud va a colapsar. Negro Rato no va a haber dinero para vacunas. No, no. Y déjame decir... La población que se auto-dañó... Así es. Y déjame decirte que también el no hacer en el derecho, en la jurídica, también profundamente tiene un territorio de responsabilidad. Más cuando estás jugando con la vida de inocentes. Y más cuando estás llegando a la mentira, a la ignominia, y estás siendo sobrepasado por la dignidad. Entonces, gobierno es la testad, es la patria potestad como Estado mexicano de cada uno de los ciudadanos. Esto no llega más que a la ingobernabilidad, a la falta y evidente pérdida del terreno del derecho, y por sobre todo, a la falta de la moral de un gobierno que desafortunadamente se hizo agua como personas, como individuos y como ciudadanos públicos que también son y como instituciones perdidas. Por si algo faltara. Gabriel. Señor. Seguimos aquí la semana que entra. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Está por aquí ya y en un momento vamos a ir a entrevista. Gracias.